No había dado cuenta para creer que le íbamos allí entrevistando, si, pues si, que hallaron el complemento, digamos, le gustan los chiles, este es el chile chilpepe, porque es pepe, es pepe el solito, sabes por qué, bueno todos hablan independientes, podemos decir que es montesino, si, porque ese chile en cualquier lado lo puedes hallar, si hombre, hay bastante jabón, le complementa cualquier comida, si hombre, rico el sabor que da, ya van apenas, agres, están agarrando, Chocobito lo que está haciendo es limpiando las manos, Continuamos entonces y, ¿Qué dicen si los sentamos por aquí, aquí, vamos a las tortillas, la soda, los platos, callados, No, pero como va a ser, ajá, pero de, sin arroz no lo podemos comer, y sin ensalada, que por eso no hay problema, Escondidones, Ya las vamos a alcanzar, Ya las vamos a alcanzar, Vaya bien, Ahí las alcanzamos, mañana, A la área vamos a salir a la comida, Pues si, los va, no nos van a dar nada después, Se dice, Se dice, así dicen que corramos sí, peor que está caliente va, va si va ganas de irse si no, ni cuenta se dieran ganas de hacer el no, me dándole y lo bueno que es lo mejor llevamos ahí nosotros no, pero ahí no llevamos pollo ahí solo llevamos la verdura solo la verdura, pues no para los que les gusta el pollo, se fregaron ah, pues no, entonces estamos pero para show, para show, es mejor solo eso sí, hombre, ahí está lo mejor show, show, show ah, el toto de ahí, po ahí está bien bonita está la calle porque está sequita ay, sí, ay, que esos días estaba bien lodoso llegaba como así pura bota llegamos sí, decía que en tacones andaba así me tocaba porque para mí siempre, porque era lodo decía que en tacones andaba es que sí estaba bien lodoso pero ya está bonito, hoy sí está bonito no, pues sí, el sol es vitamina para el cuerpo ajá, pero mucho baja mire llama Shele sí, hombre yo, se acuerda cuando ella estaba aquí sí, estaba chiquita cuando no se bañaba mi mami bañaba mami hacía dos colitas así y andaba un cepillo un foto de escondidas no una foto con chiquitillo pero miren qué bonita era va ay, de dónde no, de verdad me parezco a mi hermanita me parezco a mi hermanita de verdad en serio sí, bastante gente dice que sí me parece bastante Por lo que yo era, tenía más largo el pelo y ella tiene más cortito. Ah, vaya. ¿Pero no a yo o a vos? No, a la otra. A la otra chiquitilla. Ah, pues bien. Bueno, y aquí continuamos, que los muchachos van rápido. Mira hasta dónde va allá. Ah, sí. No, hombre, si van rápido, va Marielita. Sí. Hoy sí ya casi completamos, pero se les fue el pollo. Ah, ¿qué? ¿A qué va la razón? Es que nosotros no hayan que falso, los íbamos a meter, pues. Sí, los íbamos a quedar allá. Y el camarada. A comer, digamos nosotros. A comer, yo también. Como quien dice, que el que no lleva nada no va a lograr. Pues sí. Ah, ah, ah. Pero a mí me iban a compartir, porque yo les estaba dando la idea. Ah, sí. O sea, que les iba a guardar el secreto, digamos. Ajá. Ajá. Ah, pero podemos comer el arroz. Sí, hombre. Ah, sí, lleva el arroz. Y si nos echamos en este otro pato, ¿qué hay ahí? Ah, está buena la idea. Ay, no, la gente se le lleva graciosa para no bajar el arroz. Sí, hombre, no hay la idea. ¿Tenemos el pato en este bueno? Sí. Agua nos faltó. De ver, agua. Sí. No, pero agua ahí tenemos en el manantial. Ah, sí. Sí. El arroz es lo que sentimos nosotros. Ay, pues sí. Ay, pues sí. Sí, les abunda el caminado a los muchachos, ¿vale? Ay, pues sí. Ay, dijéramos a pepenar el arroz, al final la pepenáramos a ella. Sí, pues sí. No, yo como ya estoy en el suelo, yo así ya comiendo arroz. No, el arroz se puede volver a hacer. Sí, hombre. Ay, ya no lo pueden hacer. Imposible que nada leo. Una cosa así de bonita no se puede. Ay, ahí está. Pues sí. Una chulada. Cosa hermosa, dice. ¿Quieres qué será? ¿Puede ser? Porque no me ha visto bien acá. Ajá. Ay, le voy a agregar una foto a ella. Está bueno. Para que pante los ratones. Eso le iba a decir. Para que pante los ratones. No la voy a poner para eso. Bien. Le voy a poner una barrita. No, para que la mande a hacer en cuadro y la ponga en el cuarto. Cabala, sí. Para que la vaya conociendo, digamos. No, para que pante los ratones. No, para que ella sueñe feliz. Ajá, ajá, ajá. ¿Está añadiendo a usted? Ajá, ajá. ¿Toda la noche por que ella se encuentra? Ajá. Ajá. Ya casi llegamos, vamos. Sí, ya casi. Yo hasta siento que me está bajando ya la primera porción de pollo, ¿eh? Que la canteamos, no quedamos allá. Sí, ya estuviéramos dándole, ¿eh? Sí, homi. Hasta terminamos ya, pero con el pollo, ¿qué no fue? Sí, ya los adelantaron, hasta allá, man, ya. ¿Cómo agarró pie? ¿Los bichos le vas? Sí, ya. ¿En la vía de Juan? ¡Yá! Ay, de veras que afanga no lo hayamos visto. Sí, ya estaba trabajando. Y ya, como ahorita es mediodía, ya salió de trabajar. Ajá. Sí, homi. Es que él así los dijo que iba a ir a trabajar. Sí, como salen a las 12 de trabajar, o sea, no tenía lugar de estar con nosotros, pero ya ahorita ya se vienen integrando. Ajá. Miren que ellos ya llegaron al entradero, ¿ya? Sí, ya están estacionados. Ya, y ya vamos con todo, ¿ya? Ya casi llegamos. Ay, me pico una oveja, ve, miren como yo he hinchado, ve. Ahí está. Ajá. Otro me va viendo. Pican duro esas avispas. Medio sentí que me pico, pero no es importante. Y ahorita estamos viviendo las ronchitas. Es que sí hay avispas ahorita. Aquí como ya empiezan a ver flores, por eso es. Ajá, las avispas son una... Ajá. Sí, ese chico me pico, pero no había visto que me he hinchado. Acá va. Ajá. Ay, gracias a Dios que casi llegaron. Ya casi. Estamos retiraditos, pero vale la pena. Sí, está lejos. Sí. Pero como venimos con ganas de venir a disfrutar aquí con ellos. Sí, sí, vale la pena. Yo ando al Boculeco. Ando al Boculeco. Sí, es que ya cambió el clima, por eso es. Sí, el cambio climático es. Ajá, eso es. Hace poco estaba súper lloviendo. Sí, por eso es. ¿Cómo están muchachos?